en la cual el punto de equilibrio tal cual escuchamos y lo podemos ver ahí en pantalla es un concepto financiero en la cual se identifica aquel momento en la cual no hay ni pérdidas ni ganancias es decir tenemos una utilidad cero si al haber una utilidad cero eso significa que nuestros ingresos son igual a nuestros costos porque si hacemos diferencia entre nuestros ingresos y nuestros costos esa diferencia viene a ser utilidad pero cuando no hay utilidad eso significa que ingresos y los costos es la misma cifra entonces ese es digamos uno de los primeros momentos en los que uno identifica para de ahí en adelante poder lograr utilidades no es decir vender más allá del punto de equilibrio entonces la clase va a consistir en poder identificar ese momento cuánto nos genera de ingresos y cuánto tendríamos que vender qué cantidad tendríamos que vender para llegar a ese punto de equilibrio ahí tenemos no se olviden estos conceptos el ingreso por ventas o las ventas como le llamamos es la multiplicación del precio por la cantidad no es cierto si multiplicamos precio por cantidad eso nos da las ventas y los costos totales es la suma del costo fijo más el costo variable entonces si aplicamos un estado de resultado los ingresos por ventas que es precio por cantidad vendida y los costos variables que vamos a aprender a calcular los nos da un margen de contribución esa diferencia no o ese margen bruto a eso le restamos los costos fijos y el resultado aquí tiene que ser cero no el resultado tiene que ser cero eso lo vamos a comprobar con un ejercicio ahora para el tema del costo de para los ingresos de equilibrio la base de la fórmula anterior hay una fórmula que que lo determinamos acá si con esta fórmula podemos identificar la cantidad de equilibrio la cantidad de equilibrio es costo fijo dividido entre precio de venta menos costo variable unitario es decir que tendremos que tener estos datos para poder encontrar la cantidad de equilibrio y que es la cantidad de equilibrio es la cantidad mínima que debemos vender para no tener pérdidas ganancias ahora una vez identificado la cantidad de equilibrio tenemos que generar los ingresos de equilibrio es decir si vendemos esas cantidades que hemos identificado cuánto de ingresos nos vamos a nos va a generar la venta de esas unidades entonces eso le llamamos ingresos de equilibrio es decir la cantidad de equilibrio bajo la fórmula anterior que vimos multiplicamos por el precio entonces ahí vamos a tener los ingresos de equilibrio y esos ingresos de equilibrio como dice acá deben ser igual a los costos totales a los costos totales ahora esos costos totales es la suma del costo variable más el costo fijo ahora bien ¿qué será el costo variable? el costo variable es un concepto en el cual se hace referencia a a esos costos que tienen una estrecha relación con el nivel de producción ¿por qué se le llama variable? porque varía en función a que se produzca más o se produzca menos si se produce más va a haber un mayor costo va a variar si se produce menos también los costos van a van a ser menores ¿no? entonces aquí estamos viendo que hay una relación muy estrecha ¿no? entre el costo variable en este caso con el nivel de producción y eso es lo que dice acá el concepto dice cuanto más produzca una organización más costos variables deberá pagar por ejemplo más empaquetado de producto más materia prima ¿qué más entra de costo variable? envases etiquetas insumos ¿no? es decir todo eso va a estar en función del nivel de producción entonces ahí cabe el concepto de costo variable variable ya saben por qué porque va en función en relación al nivel de producción si yo produzco 10 docenas de camisas tendrá un costo ¿no? si yo produzco 100 docenas de camisas tendrá otro costo es decir va a aumentar ¿no es cierto? entonces ahí esa es lo que se llama la relación estrecha que hay entre el costo y la producción y la producción ahora dentro del tema de costo variable también se calcula el costo variable unitario el costo variable unitario es la división del costo variable dividido entre las unidades producidas ¿se dan cuenta? dependiendo cómo se planteen los ejercicios alguna vez habrá que encontrar el costo variable unitario otra vez es el costo variable ¿sí? hay que despejar nomás aquí lo que se pretende encontrar ¿no? a ver si me están siguiendo si yo aquí quiero encontrar el costo variable con esta con esta función con esta ecuación ¿a qué sería igual el costo variable? un costo variable unitario dividido entre las unidades producidas multiplicado por unidades producidas multiplicado esto que está dividiendo pasa a multiplicar entonces costo variable unitario por las unidades producidas así que ojo como se plantea el ejercicio para poder hacer el calvo ahora el costo fijo es otro concepto como su nombre lo indica es un costo que permanece constante fijo invariable no cambia no por toda la vida ¿no? pero por lo menos por una gestión ese costo permanece inamovible ¿sí? por ejemplo tenemos los alquileres pago de seguro los sueldos fijos ¿no? todo lo que tiene que ver con estos temas que no tienen relación con el nivel de producción a diferencia del costo variable los costos variables sí tienen una una relación muy estrecha con el nivel de producción los costos fijos no ¿no? porque igual se produjo o no se produjo hay que pagar alquileres hay que pagar seguro ¿no? es decir ese costo fijo por lo menos durante una gestión van a ser inamovibles constantes ¿no? y también hay una forma de calcular el costo fijo unitario que es el costo fijo dividido entre las unidades producidas ¿no? aquí también es una ecuación dependiendo cómo se plantean los ejercicios podemos encontrar el costo fijo si es que nos piden y para eso tendremos que multiplicar ¿no? estas unidades pasan a multiplicar costo fijo unitario por unidades producidas entonces una vez que tenemos los costos fijos y los costos unitarios si sumamos ambos ahí tenemos el costo total el costo total es el desembolso total económico que se realiza para la producción de algún bien o un servicio aquí está costo total es igual al costo variable y costo fijo más costos fijos ¿no? los dos conceptos que vimos anteriormente ahora dentro del costo total también podemos calcular el costo unitario ¿no? ¿para qué es importante el costo total unitario? es un dato clave porque con el costo total unitario nosotros podemos determinar después el precio ¿no? no podremos determinar un precio antes porque si no sabemos el costo total y por supuesto que el precio tiene que ser superior al costo total unitario ¿no? si yo si aquí el costo ha sido unitario producir algo en 10 bolivianos el precio de venta que lo voy a colocar será superior pues a 10 ¿no? si lo vendo a 10 o menos de 10 no hay negocio ¿no? no va a haber rentabilidad entonces yo quisiera una rentabilidad del 40% digamos ¿no? entonces si a mí me ha costado 10 lo venderé en 14 ¿no? y a ver y si vendo mil unidades ¿cuánto me va a generar eso de utilidad? eso digamos como para redondear este concepto de lo que es el costo total a ver veamos esta es la fórmula la que vimos costo cantidad de equilibrio es la cantidad como dice acá que debemos vender para alcanzar nuestro equilibrio es el costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo variable unitario y una vez obtenido la cantidad de equilibrio esa cantidad de equilibrio lo multiplicamos por el precio de venta para obtener las ventas de equilibrio ¿no? entonces tenemos cantidad de equilibrio y ventas de equilibrio uno son las unidades y la otra es el valor monetario de lo que nos ingresa vendiendo estas cantidades ¿sí? muy bien ahí tenemos entonces los primeros conceptos aquí vamos a hacer un ejemplo ¿listo? aquí vamos a hacer un ejemplo vamos a suponer que se tienen los siguientes datos de un determinado producto cualquiera costo fijo 2000 costo variable unitario 40 y precio de venta 60 si nosotros reemplazamos estos valores con las fórmulas que ya hemos descrito antes tenemos reemplazamos costo fijo 2000 dividido entre precio de venta menos costo variable es decir 60 que es el precio menos 40 que es el costo variable unitario entonces 2000 tendríamos que dividir ¿entre cuánto? entre 20 ¿no? 2000 entre 20 100 ¿qué significa los 100? 100 son las unidades que tenemos que vender para no tener ni pérdidas ni ganancias ahora esas 100 unidades ¿cuántos de ingreso me va a generar? las 100 unidades lo multiplico por el precio de venta que es 60 entonces tenemos 100 por 60 6000 es decir que nuestro punto de equilibrio es vender 100 unidades que nos van a generar 6000 de ingresos y los costos también serán 6000 pues ¿no? porque no no hay no hay utilidad no hay utilidad muy bien este mismo ejercicio que estamos viendo lo voy a lo voy a ver en un excel ¿listo? vamos a ver un excel no sé si lo pueden ver el excel ya se ve ahora ya ok a ver nuestros datos eran los siguientes costo fijo 2000 costo variable unitario 40 y nuestro precio de venta 60 si aplicamos esta fórmula la que hemos mencionado anteriormente tendremos que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo que es 2000 dividido entre precio menos costo variable unitar ahí están los 100 ¿no? ahí estamos demostrando que eran los 100 ahora esos 100 unidades las vendo y cuánto de cuánto me va a generar cuánto me va a generar de ingresos de ventas las vendo a 60 me va a generar 6000 si me va a generar 6000 con lo cual no voy a tener ni pérdidas ni ganancias a ver aquí bajo la estructura de un estado de resultado vamos a demostrar ventas que es la cantidad por el precio ojo con eso ¿no? 6000 ¿no? 6000 los costos variables es el costo variable unitario 40 por la cantidad de equilibrio que es 100 4000 es decir tenemos en costo variable 4000 ahora eso cuánto de margen bruto me va a dar 6000 menos 4000 me quedan 2000 y cuánto es mi costo fijo precisamente los 2000 de tal manera que 2000 menos 2000 utilidad 0 ¿están en cuenta? ahí está otra manera de demostrar aparte llevamos dos formas de demostrar el punto de equilibrio una con la fórmula y la otra aplicando a un estado de resultado ¿no? donde tenemos donde el costo fijo es 2000 y el costo variable es 4000 y la suma del costo fijo más costo variable son los 6000 menos los 6000 de ingresos que hemos obtenido cero de utilidad ni pérdida ni ganancia ¿sí? ventas 60% costos totales que es costo fijo 2000 más costo variable y el costo variable es 40 por 100 6000 también entonces 6000 menos 6000 cero utilidad fácil ¿no? ahora veamos estos escenarios vamos a demostrar que si vendemos menos de 100 unidades como no estamos llegando al punto de equilibrio tendríamos que tener pérdida ¿no? si vendemos 99 98 90 10 unidades es menos del punto de equilibrio por lo tanto nos tendría que generar pérdida ahora si vendemos más de 100 ya nos genera utilidad ¿no? nos genera utilidad a ver aquí están esos dos escenarios vamos a suponer que vamos a vender aquí en el escenario 1 90 unidades es decir no logramos lograr vender las 100 unidades entonces esas 90 unidades si lo multiplicamos por el precio que está planteado que es 60 nos va a generar ingresos de 5400 el costo de venta va a ser las 90 unidades la cantidad multiplicado por el costo variable unitario que es 40 tenemos costo variable de 3600 entonces ¿cuánto me genera de margen bruto 5400 menos 3600 1800 1800 ahora mi costo fijo es 2000 porque si yo vendo produzco 100 produzco 90 produzco 80 produzco 2000 o sea mi costo fijo por eso se llama fijo siempre serán 2000 ahora mi margen bruto que es 1800 menos 2000 que es mi costo fijo me genera una pérdida de 200 200 200 200 ¿no? eso ahí está ahora si yo vendo más de 100 ¿cuánto quieren vender más de 100? está acá pongamos ¿cuánto? 110 digamos ¿cuánto me va a generar de ingreso? 110 por el precio y el precio de 60 voy a tener ingresos de 6600 costo variable 110 por costo variable unitario 40 4400 4400 ok ahora si yo resto 6600 menos 4400 tengo un margen bruto de 2200 ahora yo tengo un costo fijo de 2000 entonces 2200 menos 2000 tengo 200 aquí ya me genera utilidad entonces ¿qué estamos haciendo? estamos viendo tres escenarios diferentes donde estamos demostrando el punto de equilibrio ¿no? en la cual se necesitan vender 100 unidades estamos viendo otro escenario en la cual estamos simulando vender 90 unidades para demostrar que si no llegamos a los 100 tenemos pérdida lo cual está demostrado tenemos pérdida de 200 porque estamos vendiendo menos que la cantidad de equilibrio y un tercer escenario en la cual estamos vendiendo más de las 100 unidades estamos vendiendo 110 unidades entonces si estamos vendiendo más de las del punto de equilibrio entonces estoy generando una utilidad de 200 ¿sí? así que ahí tienes un abanico de situaciones en la cual se demuestra el punto de equilibrio además podemos demostrar el punto de equilibrio con este cuadro fíjense a ver aquí le vamos a poner cualquier cantidad aquí en esta línea le vamos a poner la cantidad de equilibrio que es 100 y vamos a comenzar por aquí cifras menores de 100 comencemos por 0 es decir no vendo ni una unidad después cualquier número no importa ¿qué número tiene? 35 digamos 35 60 80 100 estamos aumentando de menor a mayor ahora después de estos 100 cantidades superiores a 100 cualquier número 120 podemos colocar 140 140 180 200 estamos aplicando este ejercicio y vamos a demostrar con esta tablet a ver si se ha entendido ¿cuánto será mi costo fijo si yo no produzco ninguna unidad? ¿Cero? ¿Cero? ¿Va a seguir siendo dos mil los costos fijos? Dos mil pues no dos mil porque si yo tengo un alquiler de mi mueble donde está mi fábrica al dueño de casa no le interesa si produce si he producido si he vendido hay que cumplir con ese contrato alquiler pagarle digamos que todo esto sea el costo fijo el alquiler dos mil hay que pagarle dos mil ¿entiendes? si yo produzco 35 unidades igual mi costo fijo por eso es que no hay una relación estrecha estábamos diciendo entre este costo y la cantidad que se está produciendo siempre será dos mil siempre será dos mil ¿no? ahora ¿cuánto será mi costo variable? así aquí si hay una relación estrecha si yo no produzco ninguna unidad y lo multiplico por 40 no tengo pues ningún costo variable porque no he gastado en materia prima en nada ¿no? por lo tanto si yo no produjo nada no me va a costar nada bajo el concepto del costo variable pero si yo ya producí 35 unidades con un costo variable unitario de 40 tengo un costo variable total de mil cuatrocientos y ya tengo costos porque ya estoy produciendo y esto irá irá aumentando en función al aumento de la producción si son 60 unidades a 40 dos mil cuatrocientos ¿por qué 40? porque el costo variable unitario es 40 ¿no? por eso estamos multiplicando con 40 si yo produzco 80 vendo las 80 a 40 el costo variable unitario tres mil doscientos si yo produzco 100 a 40 cuatro mil ¿no? que está confirmado con lo que sacamos acá fíjense costo variable cuatro mil costo variable cuatro mil cuatro mil si yo produco si si yo produco ochenta 120 a ver apague su micrófono cuatro mil ochocientos y así sucesivamente aumenta mi producción así también aumenta mi costo ¿se dan cuenta? ahí está ahora ¿cuál es el concepto de costo total? el concepto de costo total es la suma del costo fijo más el costo variable si yo no produzco ninguna unidad son dos mil no más si yo produzco treinta y cinco unidades mi costo fijo que es dos mil más el variable que es mil cuatrocientos ya tendré un costo total de tres mil cuatrocientos si yo produzco sesenta dos mil fijo y dos mil cuatrocientos variable cuatro mil cuatrocientos y así sucesivamente tendré que al final que he producido veinte unidades con costo fijo de dos mil y costo variable de ocho mil aquí es diez mil ¿no? entonces ahí tenemos ahora mis ventas ¿cuánto van a ser mis ventas? mis ventas van a ser la cantidad que estoy que estoy que coloco acá por el precio ¿no? ¿y cuánto es el precio? el precio es sesenta por lo tanto no voy a tener ingresos bueno porque no estoy vendiendo nada o sea que mi venta es cero ahora si yo vendo treinta y cinco unidades y lo multiplico por el precio ya tengo ingresos de dos mil cien que es menos que los costos estoy perdiendo porque estoy vendiendo menos del punto de equilibrio si yo produzco no si yo vendo sesenta al precio de sesenta me ingresan tres mil seiscientos si yo vendo ochenta al precio de sesenta ingresos de cuatro mil ochocientos si yo vendo cien al precio de cien de sesenta perdón seis mil fíjense que aquí es el momento ¿no? el momento del punto de equilibrio ventas por ingresos por ventas menos costo me va a dar cero aquí ya voy a tener utilidades ¿no? es decir aquí ya mis ventas van a ser superior a mis costos es decir ciento veinte por sesenta siete mil doscientos ciento cuarenta por sesenta ocho mil cuatrocientos hasta que finalmente me genera vendiendo doscientas unidades doce mil en esta columna de acá vamos a demostrar la utilidad cero ¿qué es la utilidad? ventas menos costos es decir ahí estoy teniendo pérdida no estoy vendiendo nada pero ya tuve un costo de dos mil entonces a nivel de treinta y cinco unidades si yo resto ventas menos costos total sigo perdiendo pierdo menos pero sigo perdiendo si yo vendo sesenta me va a generar tres mil seiscientos pero cuatro mil cuatrocientos de costo sigo perdiendo ochocientos aquí ventas menos costos igual sigo perdiendo aquí cero se dan cuenta aquí ya voy a tener utilidad siete mil doscientos menos seis mil ochocientos cuatrocientos de utilidad ¿no? ahora podemos cambiar esto para demostrar también esto aquí le vamos a poner noventa aquí noventa como todo está con aquí noventa hemos tenido pérdida de doscientos lo mismo que aquí hemos obtenido pérdida de doscientos ahora aquí en vez de 120 como todo está con enlace aquí tenemos 120 le vamos a poner aquí lo que colocamos 110 para demostrar que son doscientos de utilidad lo que hemos obtenido acá ¿no? ahí está otra manera de poder comprobar y así sucesivamente en la medida que vaya vendiendo más se va incrementando mi utilidad ¿no? fíjense hasta ahí el punto claro este tema del costo fijo unitario según la fórmula es costo fijo dividido entre cantidad bueno cantidad cero no nos va a dar un resultado pero acá digamos ¿qué es el costo fijo unitario según la fórmula que hemos leído costo fijo dividido entre unidades producidas o vendidas exactamente tenemos 57 14 a ver y si yo produzco 60 ¿cuánto será mi costo fijo unitario? es decir mis costos van disminuyendo ¿no? es decir si bien este costo es fijo cuanto más voy produciendo voy matando ese costo ¿no? voy minimizando ese costo ¿se dan cuenta? entonces eso se llama economía de escalas no sé si lo han visto en microeconomía en la medida que se va produciendo más los costos aminoran y por lo tanto hay más más utilidades y así sucesivamente ese costo en lo unitario se va disminuyendo fijo dividido entre las unidades costo fijo dividido entre las unidades ¿no? va siendo cada vez más pequeño y el costo variable igual el mismo concepto con variable dividido entre cantidad no me va a salir nada aquí variable dividido entre cantidad 40 aquí variable dividido entre cantidad es también 40 porque así lo habíamos así lo habíamos planteado ¿no? así está planteado 40 costo variable unitario y lo multiplicamos por cualquier cantidad y nos va a salir esto ahora la la inversa nos sale los 40 ¿no? y serás pues siempre 40 ¿no? es decir que lo variable aquí se vuelve fijo cuando se hace en forma unitaria no siempre es así ¿no? porque a mayor producción a veces los proveedores por venta de más cantidad unitariamente disminuyen ¿no? pero nuestro ejercicio está planteado así ¿sí? el costo fijo va a ir disminuyendo el unitario ¿no? pero el total se mantiene ahora el costo total unitario lo podemos calcular de dos formas una sumando el unitario fijo más el unitario variable 9714 9714 también va a ser si hacemos el total dividido entre las unidades 9714 igual esto va a ir disminuyendo el costo total unitario es decir que tenemos un costo total unitario que va cambiando ¿no? que va cambiando que ese costo total unitario es más alto que nuestro precio por eso tenemos el precio de 60 ¿no? por eso tenemos pérdida pero si seguimos produciendo más ese costo unitario ya va a ser menos de los 60 y es precisamente donde comenzamos a generar utilidades ¿no? entonces esto es muy interesante de análisis ¿no? para cualquiera de ustedes que tengan un emprendimiento y quieran planear ustedes pueden digamos ponerse metas ¿no? a ver ¿en qué momento lograré mi punto de equilibrio? ¿en qué momento yo lograré a ver siguiendo este esquema siguiendo este esquema yo puedo plantearme yo puedo plantearme hacer lo siguiente yo quiero plantearme fíjense tener tener ocho mil de utilidad ¿ok? tener ocho mil de utilidad ¿y si? ¿qué tengo que hacer? a ver aquí volvamos a lo mismo a ver utilidad que sea ¿dónde está la utilidad? utilidad aquí ya yo quiero dos mil de utilidad ¿dónde está la utilidad perdida ya yo quiero dos mil de utilidad ¿no? y sé que mi costo fijo es dos mil lo vamos a hacer a la inversa ¿se dan cuenta? yo quiero dos mil de utilidad y sé que mi costo fijo es dos mil entonces yo ya no me estoy planteando un punto de equilibrio ya no estoy asumiendo utilidad cero quiero saber en qué momento voy a lograr dos mil de utilidad sabiendo que mi costo fijo es dos mil ¿cuánto será mi margen bruto entonces? mi margen bruto va a ser la suma de esto ¿no? porque margen bruto menos costo fijo son dos mil cuatro mil menos dos mil dos mil ahora ¿cuánto de ingresos tendré que generar para lograr que ventas menos costos de ventas sean los cuatro mil sabiendo que el precio es seis mil aquí hay una cosa muy sencilla a ver ¿qué es el margen bruto? es cuarenta y el resultado del margen bruto es ventas menos costos de ventas a ver hagamos la siguiente igualdad yo quiero un margen bruto de cuatro mil para lograr ese margen bruto de cuatro mil debo vender una cantidad que no sé multiplicado por el ¿por cuánto? ¿cuánto es mi precio? chicos ¿cuánto es mi precio? sesenta sesenta ¿no? es decir quiero lograr ingresos de una cantidad que no sé porque ahorita lo que estamos haciendo con esto es ¿qué cantidad debo vender para generar esta utilidad? no sé la cantidad lo que sí sé es el precio con lo cual alineamos esta parte menos costo de ventas ¿y qué es el costo de ventas? el costo de ventas es esa cantidad que no sabemos multiplicado ¿por cuánto? ¿por cuánto? ¿por cuarenta? por cuarenta ¿no? por cuarenta ¿dónde andan los cuarenta acá? ya nos pasamos ¿dónde están? ¿dónde están planteados los cuarenta? aquí los cuarenta ¿no? entonces debemos esa cantidad que no sabemos multiplicarlo por cuarenta entonces ya tengo aquí una incógnita que es Q por lo tanto cuatro mil es igual a sesenta Q menos cuarenta Q por lo tanto cuatro mil es igual a sesenta menos cuarenta veinte veinte Q entonces ahora sí despejamos Q este veinte pasa a dividir por lo tanto tendremos cuatro mil dividido entre veinte ¿se dan cuenta? es decir que tenemos que vender dos mil unidades no dos mil unidades para generar una utilidad de dos mil tenemos que vender doscientas unidades ¿se dan cuenta? a ver para generar dos mil de utilidad tenemos que vender ¿dónde están los dos mil? doscientas unidades ¿se? interesante ¿no? a ver si yo les planteara a ver les voy a dar dos minutos cinco minutos si yo les planteara que yo quiero una utilidad después de impuesto fíjense que yo quiero una utilidad después de impuesto porque después del resultado esto por ejemplo no es resultado de la gestión esto es resultado operativo ¿no? ¿no? porque estamos asumiendo que en el escenario que hicimos llegar hasta la hasta la utilidad bueno en realidad esto hay que este es resultado operativo porque hay que restar el IUE pero no hay IUE acá porque no hay utilidad porque la la utilidad es el impuesto es la utilidad por lo tanto aquí al no haber utilidad no hay impuesto tampoco ¿no es cierto? aquí sí habría el IUE porque aquí ya vemos que hay que hay utilidad ¿no? entonces aquí se restará el IUE y después vendrá la utilidad después de impuesto pero yo la pregunta que les hago es la siguiente este resultado aquí vamos a obtener un resultado operativo ¿no? a ver ¿qué cantidad debo vender? ¿qué cantidad debo vender? si yo quiero una utilidad después de impuesto una utilidad después de impuesto de de 4.000 digamos a ver la pregunta es ¿qué cantidad debo vender? si yo quiero una utilidad después de impuestos de 4.000 me dicen y me lo envíen y me lo envíen las normas ¿no? el 25% es el IUE de algo que no tenemos todavía ¿no? de este 100% ahora ¿cuánto es ese 100%? es 5.333 por lo tanto el 25% de esto es 133.33 bueno aquí está le vamos a colocar todo con dos decimales ahí tenemos ¿no? ahora tenemos un costo fijo que es 2.000 entonces mi margen bruto va a ser 7.333 menos 2.000 5.333 entonces tenemos este margen bruto si aplicamos lo que anteriormente hemos hecho este margen bruto es igual ¿a qué? a una a 60x ¿no es cierto? 60q 60q es decir precio por cantidad menos 40q porque estamos haciendo bajo los mismos criterios por lo tanto la cantidad de equilibrio será 60 menos 40 20 ¿no? que pasaría aquí como está multiplicando pasaría a dividir entonces esto dividido entre 20 me sale que la cantidad que debo vender es 366 con 67 ¿sí? ese es el resultado a ver vamos a ver quién lo ha hecho en el ejercicio anterior que hicimos en este cuadrito hemos obtenido estos resultados ¿no? ahora esto también podemos graficarlo vamos a seleccionar hasta ahí que es el dato que nos interesa tenemos costos ingresos y insertamos una gráfica que sea esta donde dice dispersión ahí tenemos pero aquí digamos vamos a quitar aquello que no nos sirve por ejemplo esta línea de acá lo quitamos y nos queda la gráfica del punto de equilibrio ¿cómo lo hacemos? a ver lo llevaremos un poquito más acá ahí está el punto de equilibrio la gráfica del punto de equilibrio esta línea amarilla que ven es de los ingresos de las ventas que va siendo menor que esta línea del costo total ¿no? el costo total aquí es superior por lo tanto aquí hay una pérdida porque los costos son mayores a las ventas hasta que llega un momento en que hay ese punto de equilibrio y comienza a superar las ventas a los costos ¿no? y esta línea acá es la del costo fijo fíjense dos mil ¿no? si ustedes le ponen el click ahí justo en el punto de equilibrio sale no sé si leen ahí sale cien y seis mil cien unidades que nos generan ingresos y ventas por valor de seis mil ¿se pueden fijar? sí licencio perfecto eso es lo que hemos graficado y lo tenemos ahí a ver volvamos a nuestro powerpoint en nuestro powerpoint también demostramos eso a ver vamos a compartir la presentación en powerpoint ahí estábamos ¿no? a ver para graficar manualmente trazamos una línea que es de los costos y de los ingresos y otra que son de las unidades esta es la línea de los costos fijos ¿no? costo fijo porque cualquiera sea la cantidad siempre va a ser dos mil otra línea que parte de acá que es de los costos totales porque parte del costo fijo y está sumando costo fijo más los costos variables que van siendo en función al nivel de producción por lo tanto este es el costo total y esta línea costo total y esta línea que parte del origen que nos muestra una pérdida porque está debajo de los dos costos tanto fijo y total aquí supera el costo fijo pero todavía está por debajo del costo total hasta este punto y aquí comienza ya a generarse utilidades ¿no? esa es la línea del ingreso total por lo tanto aquí se genera una zona de pérdida cuando los costos superan a las ventas y hay una zona de utilidades cuando los ingresos superan a los costos y ese de acá es el punto de equilibrio ese punto de equilibrio que nos indica que las unidades a venderse deben ser 100 que nos van a generar 6.000 tanto de costos como de ingresos es decir punto de equilibrio ok ahí también tienen y esto quien está haciendo en cuaderno también lo puede hacer fíjense a ver acá lo voy a hacer manual listo voy a utilizar esta pizarrita esta mañana ya probé y funcionó aquí voy a trazar una línea esa línea es de los ingresos y los costos y aquí trazo una otra línea que es de las unidades esta línea de acá es de los costos fijos se dan cuenta cuántos son los costos fijos cuántos son los costos fijos estamos haciendo el mismo ejercicio 2000 2000 2000 es el costo fijo trazo una línea acá que es de los costos totales trazo otra línea que parte del origen que son de los ingresos se dan cuenta entonces aquí son los 6.000 no 6.000 que es ingresos o ventas y también costo no ahí coinciden las dos a ver si se puede hacer punteada la línea acá así a pulso como lo hace en el cuaderno ahí tengo ingresos de 6.000 y aquí tengo mis unidades no me salió tan bien pero aquí tengo mis unidades cuántas son mis unidades 100 no esta línea de acá de qué es esta línea de acá son de las ventas no o ingresos esta línea de acá y esta otra línea de los costos totales y este será mi punto de equilibrio ¿cómo le doy para atrás punto de equilibrio quedó ok no a ver sáquenle una foto y lo comparten en el en el grupo ¿quién lo va a compartir ya está aquí aquí está muy bien muchas gracias Rachel muchas gracias Ivonne excelente salió bonito no bueno ahí tenemos entonces para que grafiquen ya sea en Excel a pulso está fácil